Vamos a dejar por un momento el tema de Rüdiger, pero solo lo vamos a aparcar, el tema de Rüdiger, del Real Madrid y tal y cual Solo lo vamos a aparcar porque luego volveremos sobre ello y sobre el especial papelón que jugó el Pelopincho El que siempre está, pues, esencialmente por defecto culpando a los jugadores del Real Madrid de absolutamente todo Todo lo que ocurre es culpa de los jugadores del Real Madrid, lo tienes en un gran medio de comunicación Como Movistar dando todos los partidos, lo cual es una absoluta vergüenza, pero esto es lo que hay Bueno, el asunto es que ayer me crucé con este tuit de supuestamente Carlos Carpio, ¿vale? Carpio es, como sabéis, bueno, pues articulista de marca, director o subdirector de marca Y bueno, pues dejó esto por aquí, decía Florentino Pérez, va a ir a por Kilian Mbappé otra vez No hay ninguna duda al respecto Y como bien recogen aquí en Madrid Show, que es una página que recoge, una cuenta que recoge la gran mayoría de declaraciones acerca del Real Madrid Y de noticias del Real Madrid y de este tipo de cosas, bueno, pues señalan a Carlos Carpio de marca Aunque no indican en qué medio o en qué momento lo dijo Y a mí me ha extrañado un poco porque me lo he encontrado así como, hostia, de repente, ¿vale? Sinceramente me ha llamado bastante la atención Pero en cualquier caso es algo que tenía que recoger porque viniendo de Carpio, lógicamente, algo tiene que saber Y desde luego no es para dejarlo pasar de cualquier manera Bueno, sí, el hecho es que el Real Madrid puede ir a por Mbappé, Florentino puede ir a por Mbappé Pero lo que no especifica es en qué año, en qué momento o en qué circunstancias Que el Real Madrid no va a ir a negociar con el PSG Eso ya lo sabemos todos y tenemos que, bueno, eso ya tenemos que dejarlo claro Y todo el mundo tiene que tener asumido que el Real Madrid nunca jamás, de momento, negociará con el PSG Porque al igual que con Celta y Villarreal, el Real Madrid tiene las relaciones completamente rotas con el PSG Que luego este quiera dar un puyotazo en la mesa y todo ese tipo de cosas de las que hayamos hablado Eso puede ocurrir y puede pasar y lo podríamos llegar a ver, ¿vale? Pero que de momento esto, la escena de que Florentino vaya a llamar al PSG, eso no va a ocurrir Pero claro, como lo ha dejado aquí Carlos Carpio, por lo menos que sepáis que queda constancia De que alguien muy importante de marca está diciendo que Florentino va a ir a por Mbappé Y que además Carlos Carpio pues también tiene, lógicamente, hilo directo con la directiva del equipo blanco Así que veremos a ver qué pasa con el tema de Mbappé, que yo creo que no está la última palabra dicha Vamos ni más ni menos que con las infames palabras de Carlos Martínez Juan Carlos Martínez que culpaba o culpando a Rüdiger, ni más ni menos que de todo lo que ocurrió ayer, ¿vale? Es un extracto que se ha sacado por aquí No, prefiero no reproducir el audio porque como también hay vídeo El problema es que a lo mejor entonces me ponen a mí algún tipo de falta de copyright o lo que sea, ¿vale? Así que no lo voy a reproducir Pero os resumo un poco lo que fue el comentario de Carlos Martínez Esencialmente diciendo Pero bueno, ¿qué hace ahora Rüdiger encarándose con la grada del Cádiz? Es que no sabe cómo va esto, es que no sabe cómo van las cosas De alguna manera Carlos Martínez pone el foco en Antonio Rüdiger en lugar de ponerlo en los energúmenos Que le lanzaron de todo, que le dijeron de todo, que le insultaron a nivel racista, no racista, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y él pone el foco en Rüdiger Menos mal que la compañera que estaba a pie de campo le especificaba y le explicaba a Carlos Martínez Por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo Y era esencialmente que Rüdiger no había ido a provocar a la grada Rüdiger simplemente había ido a entregar su camiseta Por lo visto me parece un directivo de la Roma con el que tenía algún tipo de relación Que estaba con su hijo en la grada Fue simplemente entregarle la camiseta y punto Saludó a los que estaban por allí Y todos los que estaban lejos que le pusieron a caer de un burro Lógicamente se encaró con ellos porque está bien ya de aguantar y agachar la cabeza Cuando te están insultando de manera grave en un estadio Y esto es lo que viene sufriendo el Real Madrid desde prácticamente tiempo inmemorial Y por supuesto desde que cada vez más tenemos más jugadores de color en la plantilla El problema es que todo esto sigue añadiendose, añadiendose, añadiendose Y hasta que nadie lo pare la cosa no va a cambiar Todo el mal que no detienes continúa Y si nadie hace absolutamente nada Pues nada, tendremos que seguir comiéndonos esta basura Luego dirán que si al final algún jugador del Real Madrid le ha calzado un puñetazo a otro Y tal y cual porque cuando vais calentando los ánimos Al final lo que puede llegar a ocurrir es que nos hagamos daño todos Y esto si no lo paramos entre todos va a ser un problema más grave Porque los jugadores del Real Madrid no tienen por qué aguantar determinado tipo de comportamiento De cuatro energúmenos que desde luego son auténtica escoria en los estadios de fútbol Por cierto que hablando de Mbappé Lo que sí que os he traído yo y que sí que me he encontrado Y además he encontrado la fuente original y lo he retuiteado en mi cuenta de Twitter Son las palabras de Faisal Amari que ayer habló para Le Parisien Y además las he traducido Y bueno pues esencialmente de lo que hablaba era de la polémica que tuvo su hijo Con el Paris Saint Germain por el tema de los derechos de imagen Pero hay una frase que destaca por encima de todas Y es el tuit que os he dejado en mi cuenta Y es la de que al final ya sea que Mbappé se quedó o se vaya El club siempre permanecerá Faisal Amari vía Le Parisien Bueno estaba hablando precisamente de que lo que ocurrió con Mbappé Fue esencialmente un calentón de su hijo Que de alguna manera echó a andar muy rápido Pero le justifica diciendo que al final es un Mbappé Un chaval que ha nacido ya con las redes sociales Con estos medios de comunicación En los que de alguna manera o con los que ya de alguna manera Se familiariza como si fuera su propia o su propio círculo de confianza Parece ser Faisal Amari desvela que Mbappé le llamó Diciendo mira lo que han hecho tal y cual Ella le dijo bueno déjalo calma no sé qué Intentó aconsejarle que no tomara ninguna acción Pero que al final como esta generación está tan asociada ya a las redes sociales Él necesitó o tuvo el deseo de expresarse Y lo hizo a través de las mismas Como sabéis subiendo ese contenido a Instagram O esa nota a Instagram en la que desaprobaba La utilización de sus derechos Como había hecho el PSG para la campaña de abonados De la próxima temporada A mí personalmente me llamó mucho la atención Pero sí que es verdad que Faisal Amari quiso rebajar un poco la atención El problema es que esa frase que ha dejado De alguna manera ya te da a entender Que una vez más la puerta abierta está La puerta abierta del PSG para Kylian Mbappé Sigue abierta porque todo puede ocurrir Ya sea que se quede o ya sea que se vaya tal Y como decía Faisal Amari al final el club permanece O sea que ella tampoco viene a decir ni a sentenciar Ni a cerrar la puerta a su salida Sino que prefiere dejarlo como siempre todo En una nebulosa de enigma Que veremos a ver para qué lado se resolverá Así que esas serán las palabras Por cierto que os he dejado también el enlace a la entrevista de Faisal Amari El de Parisien por si queréis echarle un ojo O me habéis pedido que resuma un poco cuál es en definitiva La lista de fichajes o la lista de deseos Que el Real Madrid tiene para la próxima temporada O por lo menos yo diría para las próximas dos temporadas Porque se trataría de este verano 2023 y el siguiente 2024 Bueno creo que ya lo estuve comentando en algún lugar Porque junto con Tomás González Martínez Hemos venido elaborando lo que son en diferentes directos Los nombres que podrían estar cerca del Real Madrid Por un motivo o por otro Si además le juntamos los que José Félix Díaz Sentencia en sus artículos de marca Te queda una lista de fichajes Como la que os voy a comentar y a compartir ahora mismo Bien empezando por los laterales por ejemplo Rhys James y Alphonse Davies Son dos nombres que gustan en el Real Madrid Que sean posibles o no ya es algo diferente Rhys James por ejemplo acaba de renovar hasta 2027 Pero el Chelsea tiene una magnánima necesidad de vender jugadores Con lo cual por 50 millones podría ocurrir Que finalmente la cosa fuera a buen puerto Aunque yo sinceramente tengo mis reservas Luego por otro lado en el lateral izquierdo Alphonse Davies es el jugador que más gusta Y que más ha gustado siempre a la directiva blanca Pero saben que el Bayern de Múnich no es un equipo Que negocie fácil, que venda fácil Y por supuesto van a tener complicaciones Pero si el jugador tuviera la voluntad de venir Entonces el Real Madrid podría considerarlo Si nos adelantamos al medio del campo Por supuesto ahí tenemos el nombre de Jude Bellingham Del que por cierto ayer dijeron en Radio Monte Carlo Que su precio efectivamente son 150 millones Y que el Borussia Dortmund no quiere apearse de esa cifra Como el Real Madrid por supuesto no quiere pagarla tampoco Así que a partir de ahí bueno pues vamos a ver qué ocurre Vamos a ver si efectivamente llega a buen puerto Porque el jugador sí que parece que quiere jugar en nuestro equipo Pero parece que es el club el que no lo tiene tan claro a la hora de vendernos al jugador Por el precio que el Real Madrid pone sobre la mesa Y además el padre está enredando también con la Premier Y ya si nos vamos por supuesto a la delantera Tenemos ni más ni menos que a la auténtica trituradora apisonadora de Europa Egan Haaland en mi opinión en el puesto top 1 de cabeza Porque ahora mismo para mí Kylian Mbappé Teniendo en cuenta el tirón popular que tiene entre el madridismo Creo que está en un segundo puesto o por lo menos por detrás de Haaland No digo que sea peor jugador al contrario es un gratísimo jugador Pero no creo que el Real Madrid sinceramente esté por la labor de matarse Como podría hacerlo por Haaland en el caso de Kylian Mbappé Esto ya de Kylian Mbappé sería entre 23 y 24 que hay seguro Pero que lo de Haaland para mí es más tirando a 2024 mucho más Así que bueno veremos a ver qué ocurre Veremos a ver si efectivamente la cosa puede ir en ese sentido o no Y ojalá de verdad que tengamos esta lista de fichajes Vistiendo en blanco la temporada que viene Preparaos para el espectáculo probablemente presumiblemente más bochornoso de la temporada Que será la rueda de prensa de Jan Laporta Jan Laporta como sabéis dará mañana una rueda de prensa Suponiendo que va a dar explicaciones del tema de por supuesto Negreira Yo sinceramente me encantaría ver lo que le van a preguntar No sé sinceramente si va más a más o a menos En el sentido de que va a haber periodistas de verdad Preguntándole acerca del tema de que efectivamente van a intentar indagar En lo que fueron los pagos Le van a apretar, le van a poner en un brete Le van a intentar hacer ver Cuidado que vamos a ponerte contra la espada y la pared Para que realmente respondas por lo que has hecho O por el contrario va a ser una rueda de prensa circense Una rueda de prensa masaje Una rueda de prensa en la que él suelta lo que tiene Y ahí se acabó y punto Yo personalmente creo que la gente lo estaba pidiendo Lo estaba esperando Esto es más por el aficionado culé que por otra cosa Pero dejadme que os diga que si efectivamente la rueda de prensa no va bien Si no convencen las explicaciones Para mí creo que Laporta habrá agotado su crédito de manera total y completa Lo que quiere decir que al final Laporta podría enfrentarse a sus últimos días Como presidente del FC Barcelona Porque si la presión se hace ya tan insostenible Que el presidente no puede sostenerla Entonces creo que deberá dar un paso al lado Podrá dar un paso yo diría que atrás o a cualquier dirección Pero no hacia adelante Porque se le habrá agotado el crédito totalmente O total y completamente De cara al aficionado, de cara al socio Y de cara absolutamente al resto del mundo Así que preparados para mañana Porque se viene una muy gorda Vamos a estar muy pendientes de lo que diga Laporta Porque todo absolutamente afecta al Real Madrid Afecta a la Liga Española Afecta al fútbol español Y desde luego como no salgan explicaciones convincentes Mi opinión es que el tema de Laporta O por lo menos la figura de Laporta como presidente Probablemente estará más que agotada Y no descartaría que se produjera una medida urgente En cuanto a patearle el culo fuera de Barcelona Porque no tiene ningún sentido Que siga siendo el máximo gestor de la entidad Más importante después del Real Madrid en España Y que por el contrario no sepa dar explicaciones De un caso tan grave como este Recordáis en todos los directos que Tomás González Martín Ha comparecido conmigo en el que ha hablado de la situación del Barcelona Ha dicho entre otras cosas una verdad muy grande Y es que Florentino ha tenido a una persona Dentro de las oficinas del FC Barcelona Para salvarles el culo literalmente No es que el Barcelona haya contratado a nadie del Real Madrid Es que Florentino hizo todo lo posible Por tener a alguien de 6th Street Para cerrar un acuerdo con el FC Barcelona Y desde luego salvarles una buena parte a nivel financiero Pero esto ya no lo dice solamente Tomás González Martín Sino que Jaume Jopis El ex directivo del SPA y Barça Que además dice que en breve El panorama, el escenario del FC Barcelona Será un club controlado por entidades financieras Goldman Sachs, JP Morgan Por supuesto 6th Street Y además también Florentino Pérez Es algo que dijo ayer en estas declaraciones En este programa que por supuesto no puedo reproducir Por temas de derechos ¿Vale? Jaume Jopis prevee Jaume Jopis dibuja un futuro Para el FC Barcelona Totalmente controlado por las entidades financieras Y por supuesto por esta empresa Que Florentino les facilitó Para salvarles de la quema Y por supuesto en definitiva Por Florentino Pérez Que fue ya o ha sido ya La persona que gracias a ese acuerdo Logró que el Barcelona siguiera existiendo Literalmente financieramente existiendo Si ahora os queréis ir corriendo A comprarle el discurso a la porta Podéis hacer lo que queráis Pero que Jaume Jopis ya os está advirtiendo De lo que hay Jaume Jopis ya os está diciendo lo que hay Luego que no me venga nadie A decir que nadie avisó El propio Jaume Jopis Que este no es de Madrid No es de la caverna No es de la central lechera Es alguien vinculado a vuestro club Que nos está advirtiendo De la catástrofe que se os avecina Y de que en un futuro Vais a estar controlados por bancos En definitiva Empresas de todo tipo Con capital de todo tipo Donde los socios no vais a tener nada que ver Y por supuesto en definitiva Controlados por Florentino Pérez Así que vosotros sabéis lo que hacéis ¡Gracias!